Y un grave hacinamiento se viene presentando en el centro carcelario del municipio de Arauca. El director del INPEC regional le ha pedido al gobierno departamental y municipal la donación de un terreno para la construcción de una nueva cárcel. Un hacinamiento se está presentando en el centro penitenciario y carcelario de Arauca. El INPEC solicita la donación de unos terrenos para la construcción de una nueva cárcel. Pues realmente sí estamos en un hacinamiento, como usted sabe, un hacinamiento que sobrepasa al 100%, pero hemos mantenido, como escuché al comandante de policía, en la cual hemos estado trabajando conjuntamente. Lo que pasa es que esta cárcel es departamental. Tuvimos una tutela por parte de Saravena, en la cual recibimos todos los internos que tenían allá en la estación de policía de Saravena. Asimismo hemos estado cubriendo la estación de policía de Tame. El director del INPEC en Arauca dijo que en la medida que hay cupos, se trasladan los reclusos que están en la estación de policía hacia la cárcel. En la medida en que ha sido posible, como son testigos del gobierno de la estación, que en la medida en que ha habido cupos hemos estado trayendo cuatro, cinco, tres, dos, uno, en la medida en que hemos tenido la posibilidad, ¿para qué? Para protegerles los derechos humanos, tanto a los que están en las estaciones, como a los internos que están en el establecimiento penitenciario. Pero créame que estamos trabajando coordinadamente y además ya sé la situación de la alimentación, pues está a cargo de la UTE Alimentando América, que es la encargada de la alimentación en el establecimiento penitenciario. Y es una situación de que estamos trabajando para que, vuelvo, repito, respetar los derechos humanos y la dignidad humana. El centro penitenciario y carcelario de Arauca quedó pequeño. Los gobernantes deben donar un terreno para la construcción de la nueva cárcel. Totalmente pequeña. Además de que el sitio no da para ninguna clase de crecimiento. Obviamente, desde acá aprovecho la cámara, el micrófono, para decirle a los mandatarios de la alcaldía de Arauca y el gobernador de Arauca de que necesitamos urgentemente el lote de terreno para trabajar conjuntamente, gobernación, alcaldía, INPEC y el USPEC, para que formulemos el proyecto de la nueva cárcel de Arauca en un espacio donde podamos manejar la rehabilitación que necesita todo interno. A nivel nacional hay voluntad para la construcción de la nueva cárcel de Arauca. Del orden nacional, si es la voluntad, he estado haciendo la gestión tanto a nivel regional como central, pero lo primero y el primer paso que debemos tener es contar con el lote para que el USPEC venga a visitarnos y a realizar el proyecto conjuntamente con la gobernación y alcaldía, que son los entes territoriales que deberían estar y aportar en este sentido. Ahora hay que esperar si hay voluntad del alcalde o el gobernador de Arauca para que donen este lote y así poder construir la cárcel de Arauca.